Graciela, Graciela, vení, vení un chiquito, vení, vení, ¿viste que nos vamos a España? Sí. ¿Estás contenta? Re, contenta. Mirá, yo estuve viendo a muchos youtubers conocidos, Luisitos Comunica, Merakio, y lo que yo noto es que ellos están en pareja y demuestran el amor a cámara, ¿entendés? La gente está enamorada de ver una pareja, entonces, ¿qué necesito yo? Eso me va a traer visualizaciones, la vida misma, necesito eso, que vos salgas, en todos los videos me abraces, me digas te amo, vamos de la mano, en todos los videos, ¿sí? No, no voy a salir. Mirá, Graciela, esto es muy simple, o sea, las cosas, como digo yo, o nada, ¿entendés? Acá, el que lleva los pantalones soy yo, ¿entendés? Estás equivocado. Anda a lavar los platos, ahora, por favor. ¿Lavar los platos? Yo no voy a lavar ningún platos. ¿Quién te va a lavar los platos? ¿A qué mando yo, carajo? No pienso lavar ningún plato, porque acá el macho soy yo. No tengo que hacerme el bocorito, yo ya sabía, yo estoy lavando los platos porque quiero, no porque me lo ordenaron. Es así. ¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos. Este es mi primer viaje fuera de mi país, Argentina, así que te lo voy a relatar desde cero. Hoy comienza mi viaje a España. Hijito, ¿cómo estás? Sé que estás ocupado ahí con tu trabajo. Papito se va de viaje. Sí, lo sabés, yo sé que me vas a extrañar, yo sé que estás mal, yo sé que te importo mucho. ¿Me podés mirar por lo menos? ¿Podés dejar esa mierda un ratito? Gracias. Papito te explicó cómo vienen los bebés al mundo y ahora te va a explicar cómo se va de viaje, va a agarrar con mamita dos valijitas, se van al aeropuertito y se van a madre. ¿Sí? Y vos te chupas huevo de donde te vas a quedar, no me interesa básicamente. Las visualizaciones con un menor de edad que se emociona porque extraña a su padre, eso va a conmover a la gente en su casa, ¿entendés? Va a llorar. Yo necesito que vos vengas, me abraces, me digas que me extrañás. ¿Me podés ayudar a dar una mano? Ni loco. ¿Cómo ni loco? Yo soy tu papá. No me interesa. Es para visualizaciones. Pero no me interesa. ¿Vos no me vas a extrañar? No. ¿Y si te doy 100 pesos? Mínimo 5 lucas. ¿Con 5 lucas vos lo hacés? Sí, claro. Papá, no te vayas. Hijo. Son mentiras, son mentiras. Acabamos de llegar al aeropuerto. Día nublado en Buenos Aires. Voy a salir con lluvia y supuestamente en Madrid llegaré con lluvia. La gente acá, me imagino que cuando entre, va a haber reporteros gráficos, periodistas, admiradores. Estoy preparado para eso, para sacarme fotos. La gente me conoce mucho. La gente me conoce. Vamos a preguntar a la gente. ¿Me conocés de la tele? No, no. No, no me conoce. ¿Usted me conoce de la tele? No. En Argentina me conoce de todo el mundo. Perdón, tengo una... ¿Usted me conoce de la tele? No. No me conoce nadie. ¿Cómo es tu nombre? Cristian. Cristian. ¿Hace cuánto trabajaste en el aeropuerto? Hace un año y medio. ¿Cuántos aviones se cayeron hasta desde que vos trabajaste? Ninguno. ¿Ninguno? No, todavía no. Ah, bien. Es la primera vez que viajo que me subo un avión. Sí. ¿Qué me recomiendas? Sí, que duermas. Te duermiste lo más que puedas. Si el viaje está muy bueno, ¿puedo decir que este viaje es flota? No. ¿Este viaje es dinamita? No. No. ¿Vas a envolverla? Vamos a envolverla. Bien. La pesamos primero. Ah, se pesa. 26 kilos. 26 kilos. ¿A dónde viajas? Viajo a Madrid. Tenemos que sacar algo de peso. ¿Tenés para poner 2 kilos ahí? ¿No? Pagamos, lo pagamos. Ya fue. La pone como si fuera que la va a operar de apéndice. Más o menos parecida. Ahí está. Y ahí le entras a dar vuelta, como si fuera un fiambre, digamos. La rapidez con la que la haces es impresionante. Buen trabajo. Señora, ¿quieres salir en YouTube? Mi valija pesa 2 kilos más. ¿Cuánto usted cree que me van a cobrar? No tengo ni idea. Más o menos. ¿Quién es un número? 70 dólares. Argentina. ¿Pesos? ¿Cómo 70 dólares? ¿Están todos locos? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿A dónde viajas? A Madrid con escala en San Pablo. Ok. Porque no me pasamos tiempo. Tengo todo ahí, no sé. Yo no entiendo nada. Está perfecto. Bueno, vamos colocando tu imagen. Sí. Esta me dijeron que era de cortesía. Exactamente. ¿Tienes las baterías y sonedores? No, nada. ¿Tienes las baterías y sonedores de cortesía de cortesía de cortesía de cortesía de cortesía de cortesía? Bueno, sos la última persona. ¿Podés darme la bienvenida o decir algo para el video? Para YouTube. Decir que pasen un buen vuelo. Bueno, que tengan un buen viaje y que lo disfruten mucho. Gracias. Es nuestro primer vuelo. ¿El primer vuelo? Bueno, una linda experiencia van a tener. Perfecto. Muchas gracias. Falta simplemente una hora para embarcar y dijimos, bueno, vamos a comer algo tranquilo, livianito, que no nos caiga mal. Tenemos miedo, no sé, de que pase algo, que nos agarre una descompostura o algo. ¿Qué no entendés del concepto de livianito? El concepto de livianito no estaría sucediendo. El vuelo que me va a depositar en San Pablo, que es la primera escala, es el 8035. Este está ahí, San Pablo Guadalúos. 8035 en horario. ¿Qué asiento tenemos? ¿24? Asiento 24 A y B, estamos buscando. Vamos a entrevistar a nuestro compañero de asiento. Nos va a acompañar hasta San Pablo. Jorge, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿A dónde van ustedes? Nosotros nos vamos a Madrid, ¿usted? No, a Londres. ¿Le gusta Queen? Sí, sí. Está en la casa de Freddie Mercury ahí, ¿sabes? Sí, sí. No lo conozco. ¿Conoces? ¿Qué le parece? ¿Es cómodo el asiento? ¿Le parece que va bien? Más o menos, no tan bien. Podemos hacer un baile. Sí, sí, sí. ¿Viaja mucho? Sí. ¿Por trabajo? Tengo un hijo que vive en Londres. Ah, qué lindo. ¿Qué hace su hijo? Eh, trabaja. ¿Es argentino? Sí. Ah, ¿y emigró? Sí, hace tiempo. Ah, porque yo hacemos programas para gente que emigró a nosotros en YouTube. Entonces, por eso nos vamos a Madrid a hablar con argentinos. Bueno. ¿Se vive bien en otro país? Dentro de las posibilidades de cada uno, sí. Sí. ¿Mejor que la Argentina? Es otra cosa. Es otro mundo. Bien. Yo creo que también se vive bien en Argentina. Ah, bueno. Depende. Bien. Depende de cómo. Bien. Depende de cómo. Bien. Acá estamos con Jorge. Vamos a compartir. Vamos a estar muy juntos. El avión está repleto. Ahora les voy a mostrar. Y vamos a salir. En un rato voy a tratar de ir al baño. Mostrarles un poco. Si el espacio es así acá, me imagino en el baño. Para los que estamos gorditos es importante que haya espacio. Pero si abrimos acá, por ejemplo. Ustedes verán. ¿Qué me da la paz? No voy a poder ver ni una película. Pero no importa. Está un poco apretado el tema. Después se quejan de los colectivos en Argentina. Acá viajar un poquito más apretado. Afivelando su cinto de seguridad. Para eso, una las puntas y ajuste al cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos embarcando hacia Madrid. Costó muchísimo. Casi nos perdemos de puerta. Porque es muy grande el aeropuerto de San Pablo. Pero ya estamos adentro. Ya estamos adentro. Yendo directamente hacia Madrid. Este tiene un poco más de espacio. Así que vamos bien. Vamos bien. 134A y 34B. Ya estamos adentro del vuelo. Este es otra cosa. Viene con pantallita. No sé si todavía no la toqué un poquito. Viene con un almohadoncito. Con una comodidad que va a estar tenis. Bueno, a ver. Son 10 horas de vuelo. Me lo merezco. Me lo merezco. Walter Aniston va a descansar. Tiene mucho sueño. Vamos a Madrid. ¡Qué legría! ¡Bien! ¿Te afectó en algo? No, para nada. Yo sigo siendo argentino. Bueno, quiero ser genuino. Acabamos de bajar. No descansamos nada por los nervios que teníamos los dos. Estamos súper emocionados. Súper. Re contentos. Estamos ahí. Ahora yendo a buscar las valijas. Y a conocer a Lili. Y a conocer España. No lo puedo creer. Muchas gracias a todos. Y estamos muy felices. Bueno, ahora estamos arriba de un subte o metro. Y estamos yendo a buscar las valijas, las maletas. Lo que más llama la atención de este metro es que hay como olor a nuevo. ¿Viste cuando te compras algo nuevo? Bueno, este subte o metro, como lo dicen ustedes, está nuevo. Se siente el olor a nuevo, ¿no? Está nuevo el subte, ¿no? Se nota que está... Sí, la gente dice que sí, acá. Estamos esperando la valija. Graciela ya vio 10 maletas iguales a la de ella. O sea, cada vez me hace amagar para ir a buscar. Pero ya vamos... Creo que ahí viene la mía. Creo que esta es la mía. A ver. Efectivamente, han llegado las valijas. Graciela, muy bien. Hemos logrado el cometido. Gonzalo Roldán dice acá. Roldán, Gonzalo, me pusieron Walter Anistán. Y Graciela, muy bien. Listo. Vamos a encontrarnos con Liliana. Vamos a ver si vino alguien. Esperemos. Quizás Liliana yo sí que va a estar. Vamos a ver. Si hay alguien, cerramos el video acá. Y pasamos al próximo video. No, no hay nadie. ¿Dónde estamos ya? No, no hay nadie. No, no hay nadie. No, no hay nadie. No, no hay nadie. Ay, qué lindos los carteles. Los carteles. Se me hubiese encantado. Bueno, dale, pasá. Está ni Liliana, boludo. No, pero tiene que estar Lily. Justo, a ti, por favor. Hola. Yo, yo. En forno de la espera. Básicamente, yo tenía pensado salir y que haya una ovación o que alguien me venga a buscar. No vino absolutamente nadie, no está Liliana. Vamos a terminar el programa acá porque yo necesito que alguien me abrace algo. Porque si no, efectivamente no me abrace. ¿No estarán afuera, afuera? No, no, no. Si tiene que estar acá. No, qué raro, Liliana. No, 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 no hay nadie. Bueno, corto y vamos a llamar. Vamos a, tenemos que encontrar a alguien que me abrace. Alguien que me dé un abrazo como que me dé la bienvenida. Bueno, este video va a terminar acá. No sé si vino alguien, si no vino nadie o salimos por una entrada equivocada. Pero el tema es que estamos barados en el aeropuerto. Liliana no está. Liliana no está. Nos vamos a ver en el próximo programa. Si es que todavía sigo acá en el aeropuerto. Chau. Ahora sí, ahora podemos terminar el programa. Como Dios manda. Nos vemos en el próximo video desde Madrid. Chau.